Porque esta se la vamos a dedicar a él que le gusta mucho más salsa Que bonita rola esta para todos los enamorados Conejo TV Darde a la vida de alguien Si señor El número para mi compadre el cascarón Y todas las bajas de cuernos recordando Sonido Bonsai Ya nos vamos, escúchala eh Escúchala Conejo TV A ver que te recuerda Y toda la banda enamorada Eso se la voy a dedicar a mi secre Darío Chabala Que como le gusta Escucha Tarde como siempre El amor llega a mi vida Súbele papi Se me escapa el tren y el barco de la vida Ocromaniático de coraza Y me quedo sentado Endote Mirando en la bahía Como te gusta Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Ándale la nena de cristal Ya soñar el tiempo y maldecir mi suerte Y el amor de su vida Porque no estás conmigo Con la voz de Mariguano Marciano Mariguano Toda la vida es morir Toda la niña delante Cada día Auténticos niños Soñadores Si te hubiera conocido Si te hubiera conocido ¿Sabes qué? Yo te habría hecho mi mujer Amor, amor, amor Si te hubiera conocido Cada ocho días Solitarios Que Dios me los bendiga Sabor, mi amor Conejo Estoy haciendo La mejor salsa del mundo Gracias Para Mami, Pedro, Yanet Nada es imposible Pero amarte es más que una locura La Rosa de Guadalupe Y su amor Conejo Tiempo y maldecir Y mi suerte Te cotorrea Ogroto Ahora Ya se fueron todos Porque no puedo ver Nada más porque te pusimos Una salsa Ya ves Morirme lentamente Cada La banda Escoviambera Porque ser Ándale Pirulas Toda la familia Estrada Oye Si te hubiera conocido Ayer ¿Qué cosa? Yo te habría hecho mi mujer La banda La burra NSD Siempre contigo me obro Primoz Blues Las cotizadas Niñas del alto imperio La hermosa Monsis La boca Renegado por Ever Oye Nos vemos el sábado Latina Radio TV Mi marido Y yo Yo me voy a ganar y soy levada Ya nos queremos destacar Ahora la banda Caneré Solitario Está iniciando Nuestra llegada Porque tú eres mi marido Porque tú eres mía Mía, mía Yo soy solo tuyo Mía, mía Nos pertenecemos Mía, mía Aunque estés con él Mía, mía Digan lo que digan Mía, mía Nos pertenecemos Mía, mía Tú eres mi marido Y yo tu mujer Ya nos vamos Publicidad Espeña Con el cor Nos vamos Gracias Arriba y ver Goodbye Goodbye Bye ¡Gracias!